Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de este momento. El 16 de febrero se retomará la audiencia intermedia luego de que una juez de control autorizó una prórroga de 10 días a petición de la defensa del diputado electo panista Jorge N., presunto responsable de abuso sexual en agravio de Regina. El abogado Juana Redondo argumentó que requerían tiempo para revisar y generar pruebas que confronten el descubrimiento probatorio conformado por tres informes, dos psicológicos y uno de trabajo social, que presentó la asesoría víctima a su favor. La representante del Ministerio Público no se opuso a la petición ni tampoco los abogados y asesores de la víctima, Laura Marlene Orozco y José Francisco López Bravo. En enero de este 2022 se presentaron más muertes por COVID-19 que homicidios dolosos en Guanajuato. Las cifras de personas que fallecieron por el virus del coronavirus son al doble, pues se presentaron 508 casos, mientras que los datos de homicidios fueron 236. De acuerdo con los datos diarios que son proporcionados por la Secretaría de Salud de Guanajuato, los días en que se presentaron más muertes por COVID-19 fueron el 15 de enero con 50 casos, el día 22 con 49, el día de los Reyes Magos con 38 y casi al cierre del mes, el día 26 fueron 30. De acuerdo con el informe de seguridad por parte del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al menos en 11 ocasiones Guanajuato fue la entidad federativa en donde más homicidios dolosos se presentaron en un día a nivel nacional. Usuarios de las redes sociales descubrieron un choque entre dos ciclistas ocurrido en la colonia Valle de Jerez. Quedó inmortalizado al ser captado en los registros de las imágenes de Google Maps. Aunque apenas las fotografías de los ciclistas pedaleando por las calles Valle de Santiago y Valle de San Alona comenzaron a circular en el cibermundo hace unos días, este hecho, de acuerdo con el sitio web, fue retratado desde octubre del año 2018. Y es que se volvió viral en internet el momento en que pasaron ambos ciclistas gracias a la herramienta de Google Maps, que además de utilizarla para llegar o encontrar alguna dirección, también nos brinda estos recuerdos, aunque no muchos de las formas que se pudieran esperar.